Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se acercan a esta llamada y a este evento de la Asensación de Mujer y de la Dirección General de Mujer y desde la Asociación Punturo Verde, la compañera de la Red Cantadora de Trata y Implotación Sexual, porque hemos colaborado todas en este desarrollo de esta charla. Lo hemos hecho entre todas porque compartimos el tema de la abolición de la Constitución, cada una en su estatus que tiene, pero compartiendo lo que la abolición de la Constitución. Esta postura, nosotros desde 1823 hacemos el pensamiento feminista, de cómo el pensamiento feminista en materia de prostitución no puede obviar el papel fundamental que representa la demanda masculina y pasar por acto que el prostituidor constituya el elemento prioritario y esencial el desarrollo y la evidencia del sistema de prostitución. También sabemos que la Constitución consolida la definición patriarcal de las mujeres cuya función primera sería la de estar al sentido que acceder a la parte de las mujeres con un precio nos lleva a actualizar el Estatuto de Igualdad y una práctica de independencia inocua y desimaginarse de las situaciones que son habituales pero que violan los derechos fundamentales humanos de las mujeres y dentro de lo que los hombres acceden mediante cómina al cuerpo de las mujeres. La Constitución para nosotros es una forma de desigualdad que deshumaniza y es incompatible con los derechos humanos de las mujeres. La trata existe porque existe la Constitución. Son las dos caras de la misma manera. La claritud del siglo XXI es una de las tipologías de violencia de género que está también en la ley de violencia de género de la comunidad autónoma. Nosotros arruinamos a nuestra compañera Amelia Dilanos que está amenazada en este momento por decir lo que yo estoy diciendo porque cuando ella es una sobreviviente y una optimista dice la Constitución es violencia sexual porque un billete no exime de la responsabilidad de los hombres. Por eso yo quiero decir que la compañera Marisol Payá de la red Carta de Trata y Ajustación Sexual una vez que tenemos un acto va a explicar ese poquito porque compartimos ellas y nosotras, nosotros compartimos una plataforma a nivel estatal para la obligatoria de la justicia. Y ello va a explicar un poquito las acciones que hemos llevado al proyecto para que esta ley que anula y el sistema constitucional se lleve adelante. Así que yo creo que ahora le voy a dar la palabra a la directora de la mujer para que yo esté un poquito en la de lo que ha hecho el proyecto y luego ya presentaré a Miguel. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas por estar aquí. Ana, bienvenida a la canta que por fin tenemos una canta que es un poco de lluvia, así que bienvenida. Bueno, lo primero de todo quería transmitir las disculpas del vicepresidente del Gobierno, Pablo Zurbaba, y el saludo a todas las personas que están aquí y dar las gracias también a la Asociación Consuelo de Verges, porque desde luego si hay algo que queremos transmitir desde todo momento, hemos intentado hacerlo y espero que así se esté percibiendo y si no también aprovechamos cualquier foro para indicarlo con nuestro apoyo institucional sin ningún tipo de fisura hacia el abolicionismo de la Constitución y la protección a las personas que han quedado atrapadas en ella, a veces de forma con cadenas visibles, pero la mayoría de las veces con cadenas invisibles. El Gobierno de Cantabria, no el Gobierno, sino la Comunidad Autónoma, ya en el 2004, aprobó una ley de violencia que es una ley de violencia extremadamente sólida, porque a pesar de que luego ha habido muchísimas modificaciones, tanto a nivel estatal o por la transposición de las directivas internacionales, la ley de Cantabria ha sido capaz de aguantar todos esos cambios normativos y no ser necesario un cambio de esta ley y de esta mamá, que no sería tampoco demasiado extraño tenido que hacer que es desde el 2004. Y realmente yo creo que esto se lo debemos a asociaciones como Consuelo Berges y la que conté la trata porque desde el principio participaron en el desarrollo de esta ley y tuvieron muy claras algunas cuestiones que son las que estamos ahora aquí y con las que vamos ahora a reflexionar. Dentro de esta ley, en su artículo 3, desde el objeto de la ley, lo que también lo lea de forma literal, habla que violencia de géneros es el tráfico o utilización de mujeres y niñas con planes de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, cualquiera que fuere el tipo de relación que una a la víctima con el agresor y el medio utilizado. Esta definición es contundente, yo creo que es sólida y además, como decía, ahora mismo es capaz de hacer todas las novedades normativas que estamos teniendo. En este sentido, por ejemplo, el desarrollo de este articulado permite que los recursos que tiene el COVID-19 de Cantabria, tanto de los centros de atención integral como los recursos sanitacionales ya desde el 2004 están preparados y deben de estar o deberían de estar recibiendo mujeres que están en esta situación. Esto, lo que luego se traduce es que no recibimos a tantas mujeres, es decir, de las mil mujeres que se han atendido en el 2021, lo pueden ver en nuestras memorias, de las mil mujeres que se han atendido por los diferentes tipos de violencia de género, tanto de la pareja, las agresiones sexuales y también la trata de la explotación y la prostitución, pues realmente en el año 2021 atendimos a 100 mujeres. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que es necesario seguir avanzando en el desarrollo normativo, que mientras no removamos las estructuras que están permitiendo la prostitución, y en este caso es el patriarcado y la normalización del uso del cuerpo de las mujeres, podemos avanzarla. y que desde luego foros como este son absolutamente necesarios para dar un giro, un giro definitivo, creo que podemos seguir avanzando, se ha aprobado recientemente, estamos haciendo bastante hoy, de la ley de proteger a la violencia sexual, se va también, está en tramitación en el gobierno de España, la ley contra la trata, y luego Marisol nos va a hablar también de la propuesta de las mujeres. Por lo tanto, bueno, pues, nuestro, bueno, reitero, el apoyo institucional, compartimos totalmente que la prostitución es una forma de violencia de género, es una forma de violencia que atentra contra los derechos humanos, que va tomando a veces diferentes formas, porque, bueno, estamos a veces pensando, por ejemplo, en mujeres adultas, pero hoy mismo se está llevando, se está encantada en Congreso de Infancia y Familias, y un grupo de ponencias se está ocupando también de ver que pasar con los menores, con chicos y chicas, que también los sistemas prostitucionales son capaces de captar con unas cadenas muy, muy invisibles, y que hacen que las poblaciones menores, más jóvenes, a veces más vulnerables, también, pues, entren en todo este proceso que causa tanto de las personas. Y sí que, sin más, bueno, pues, encantada de escuchar, de compartir con vosotros lo que es que es, ir con la red contra la trata y darles las gracias porque lo que estamos ahora trabajando, lo que estamos avanzando ahora, bueno, pues, ellas ya lo vieron muy claro en el 2004. Así que, muchas gracias. 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 Bueno, empezaba, yo acá presentaba mi querida amiga, mi feminista, Álana Miguel, Álana Miguel. Álana Miguel. Es un honor tener aquí con nosotras. Ella es, para quien no la conozca, tiene que conocer todo el mundo que está aquí, pero es profesor articular de Universidad Mundial y Política de la Universidad de Juan Carlos y responsable del programa de doctorado de los estudios interdisciplinares de nuestra universidad. Y dice el clásico curso de Historia de la Autoridad Feminista que lleva, en la competencia, que lleva 31 ediciones de ese curso. Han publicado muchos autopsios o de clásicos del pensamiento y con Célia Morón, en la obra de teoría feminista de la distinución a la liberalización, entre comunes. Destacamos un libro como el libro del neoliberalismo sexual, el mito de la literación, que va por la 16 edición y ética para ceña, que vino este literario presentándonos y que va por la 17 edición. Tiene una línea de investigación delante, que está dedicada y ha desarrollado el curso de la sexualidad por los recientes de la institución. Ha recibido otros premios, premio a la literatura de la investigación científica en el estudio de género, el premio también de Burgo, la divulgación feminista, el premio a la excelencia investigadora y el premio de la Federación de Mujeres Procursistas y el comandante de la Asociación de Comandos de Líderes. Así que, a la que la próxima. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, quiero decir que la emoción que siento, la verdad, de volver a Santander, a mi tierra, y el agradecimiento, bueno, pues a las personas que están en la mesa, a Consuelo, a las instituciones, a las mujeres, bueno, como Sandy, que llevan toda la vida, es que nos conocemos prácticamente de toda la vida, porque el destino de las personas, bueno, de las feministas, pues es terminar encontrándonos. Tarde o temprano, pasarán 20 años, 30, al final, nos acabamos conociendo todas y todos. Y a Marisol Payá, mi admirada Marisol Payá, que está allí y que luego saldrá a ella de la ley, pues está, pues porque, bueno, y Chusa, nuestra catedrática de Historia, que divide su tiempo entre Oxford y la Universidad de Cataria, Ana Bolado, el movimiento feminista, las profesoras de antropología, todas las personas que estamos aquí, la verdad, mi agradecimiento, porque creo que es un tema muy importante del que vamos a tratar, y entonces, sin más preámbulos, bueno, verla en un rato, y me gustaría mucho intercambiar opiniones, porque para eso es para lo que estamos, para ver el momento actual y hacia dónde queremos dirigir el rumbo de esta nuestra aventura de la humanidad, que está en estos momentos, vamos, atravesando serias turbulencias. Es verdad que no es la primera vez que la humanidad atraviesa turbulencias, pero hay algo distinto. Nuestro nivel de autoconciencia es mucho más fuerte, porque sabemos mucho más quiénes somos, de dónde venimos, y por internet estamos absolutamente conectados. Ya no podemos hacer que no sabemos de las cosas, o que no sabemos de la granedad de lo que está pasando en el rumbo, y eso sí es diferente. Ese nivel de autoconciencia tan fuerte, y luego nosotras, que vivimos en uno de los llamados países, países más ricos del mundo, más ricos en que las mujeres hemos conseguido más cosas. Desde hace doscientos y pico años, las mujeres nos juntamos, bueno, ellas, nuestras antecesoras, para decir esto. Esta sociedad no nos gusta, la queremos cambiar. Por supuesto, lo primero, queremos cambiar nuestro lugar en la sociedad. Un lugar que ha sido tan injusto como vamos a ver ahora. Pero lo primero, queremos cambiar nuestro lugar en la sociedad. Pero queremos cambiar el rumbo total de la humanidad. Eso es lo que fue el feminismo y los grandes movimientos del siglo XIX. Es decir, este mundo no nos gusta, y como mujeres, la verdad, podemos añadir, encima, es que este mundo no lo hemos hecho nosotras. ¿Cómo vamos a hacer nosotras un mundo en el que estuviera, como está España, lleno de burdeles, aquí en la autoría? ¿Cómo vamos a hacer nosotras un mundo en el que estuvieran muchas de nosotras cuantas, las suficientes, las suficientes, metidas en lugares que se anuncian con luces de neón, con el cuerpo de una mujer, metidas en una copa, que le digo, ¿de qué va? O con un corazón, o que pone lo, amor, en inglés, que es lo que ponen los burdeles de carretera. Ahora, este mundo no lo hemos hecho nosotras. Nos hemos incorporado a él, pero ahora nuestra autoconciencia ya es tan fuerte que ahora no solo nos hemos incorporado, sino que queremos que se escuche nuestra visión del asunto. Queremos que se escuche nuestra visión de qué es lo bueno y lo valioso, lo que merece la pena preservar, qué tipo de instituciones, como por ejemplo, las bibliotecas públicas. Nos lo planteamos con la sanidad pública, que ya es médica, ha sido médica en la sanidad pública, nos lo preguntamos y decimos, nos parece bien, queremos preservarlo. Pero ahora nos preguntamos también, ¿y los burdeles públicos? Porque son públicos también, es otra institución que cuenta nuestra sociedad con ella. Hay bibliotecas, hay hospitales y hay burdeles. Ahora vamos a preguntarnos, como humanidad y con los burdeles, ¿qué queremos hacer? Y ahora es cuando nuestra voz se va a escuchar. Bueno, yo, por lo menos la mía, y luego la nuestra. Dicho esto, a título de introducción, bueno, pues el tema de la Constitución. Yo soy de filosofía, voy a intentar dejar una serie de reflexiones y de preguntas. En primer lugar, a ver, el tema de la Constitución es un tema, aquí hay mucha gente, la verdad, pero es un tema que la mayor parte de la sociedad, de las personas, es una que no quiere mirar de frente. Pues no quiere, o porque no puede, o porque no quiere, o porque no le interesa, o porque está muy ocupada con otros problemas. Pero hay muchos problemas que la sociedad, nosotros mismos, no queremos mirar de frente, porque nos genera mucha impotencia y mucha perturbación. Entonces, los dejamos ahí, apartados. Pero, y hay muchos problemas hoy en el mundo. Pero la Constitución, para empezar, yo creo que tiene algo muy especial, que no tiene otros problemas grandes de los que nos están afectando a las personas para vivir nuestra vida. Y es el que, por ejemplo, del problema de la inmigración, todo el mundo dice, vale, es un problema, luego dice, bueno, vamos a tomar otra caña, vamos a, o que lo resuelvas, que no tiene que resolver, no, no quiero mirar a ese lado. Pero nadie dice, oye, la inmigración, oye, lo han elegido libremente, es la vida alegre, hay muchas personas que les gusta, pero el camino disfrutan un montón, pues mira, tienen emociones nuevas, no, no, es un problema. Pero con la Constitución sucede esta cosa tan peculiar de que hay la mitad de la población y casi en cada partido político, en cada asociación, en cada comunidad de vecinos, la ley suele estar la opinión dividida casi, casi mitad y mitad. Unas personas que lo ven como una vergüenza para la humanidad, ¿cierto? Y es las personas que dicen, pero qué lindes, es la vida alegre. Bueno, especialmente todo el mundo de la creación. Bueno, directores de cine, de todo el mundo, y españoles de nuevo en particular, es que tienen una pasión por mostrarnos la prostitución como la mejor vida posible. La vida alegre es como eso, las películas del oeste con las que yo me quería de pequeña, cuando de pequeña dices, a ver, a ver el mundo, aparte de mi ventana de Camilo Alonso Vega, en el colegio a volver, quiero ver el mundo, y no es a través de una ventana que es el mundo de la creación. Ves películas, lees novelas, lees el periódico, es como el mundo que llega a tu habitación y dices, yo quiero ir a ese mundo. ¿Qué veía yo en ese mundo? Bueno, es impactante, ahora que veo yo un sentido crítico desarrollado, he ido viendo las películas que vi de pequeña, aquí en Santander, que forjaron mis sueños, mi sentido de la justicia, es que la idealización de la prostitución es uno de los elementos más fuertes que la recorren todas ellas. Pero es que, dejadme que ponga un ejemplo, porque ya Pretty Woman es que eso ya es el polvo. ¿Por qué? Es el polvo que la televisión española nos ponga reiteradamente, la espada pública, la que pagamos entre todas las personas, nos pone varias veces al año Pretty Woman. Por si hay alguna niña de seis años que todavía no la ha visto, para que descubra lo maravilloso que es ser, prostituirse en un callejón. ¿Ven? Es donde trabaja esta tan Pretty Woman a la que no se la ve en toda la película, haciendo una misera preferación a un cliente, solo a Pati Chaciel, con el que se va a casar, y que es multimillonario. O sea, es una falsedad, porque hay una escena, esto lo cuenta Pilar Aguilar, la crítica del cine, es que todo lo contrario, no se la presenta, hay una escena en que un amigo del multimillonario, con el que se va a casar, por supuesto, le dice, oye, me interesa, quiero pagarte, y dice, ¿usted qué te está poniendo? Y de como si fuera, no sé, una, todo lo contrario, de una prostituita. Entonces, son películas que están llenas, la mayoría de ellas, de falsedad, en todas las películas del oeste, son películas que forjan tu sentido de la justicia, porque son todas películas del esquema, hay unos malos, muy malos, que vienen sometidos al pueblo, y va a llegar un hombre muy bueno, herido por la vida, seguramente por una mujer malvadota, pero bueno, ahí llega solo, con el herido por la vida, y resulta que, según te he dicho a ti, pues es muy millonario, estos son unos pistoleros, maravillosos, y van a, van a qué, a impartir justicia, van a llevar al pueblo la justicia, pero hay algo que se les queda por el camino, que es que resulta que el salón del pueblo, donde está la vida alegre, está lleno de unas mujeres muy alegres, que bailan mucho, que llevan un escote, y que son las putas, que suben luego a la habitación de arriba, también un pueblo muy divertido, o el malo muchas veces está allí, o el pueblo va también allí, anda, me aporta, me aporta, eso viene a los buenos y a los buenos en la película, sube tanto el bueno, como por ejemplo, Robert Redford, en la película, dos hombres y un destino, comienza la película, y ven para celebrar el, golpe y al lado, se va con las prostitutas, que están arriba en el salón, igual antes fueron los buenos, muy malos, y compartieron la misma prostituta, todo esto nos tiene que hablar, muy claro al oído, o sea que hay unos hombres muy malos, en esto del oeste, y otros muy buenos, en esto del oeste, y se van a matar los unos a los otros, porque tienen ideas muy distintas, de cómo tiene que organizarse la comunidad humana, pero mira por dónde los dos han estado, con la misma prostituta, uno antes y otro después, ¿qué es esto? a ver, este mundo no lo hemos hecho nosotras, pero los que lo han hecho, ¿qué concepción tienen de lo que es una mujer, y para lo que estamos en el mundo? Las mujeres, porque hasta ahora no los hemos podido tomar en serio, como personas, porque si nos tomamos en serio, como personas, es que nos tenemos que tirar por la ventana, tenemos también que decir, bueno mujer, no te lo tomes así, si son solo mujeres, es que si nos tomamos en serio, que somos personas, echamos la pista atrás, y vemos, cómo se nos ha ido tratando a lo largo de la historia, es para que, nos den para todos, ya lo he dicho más veces, pero los hombres nos deben una explicación, con todo cariño, pero nos deben una explicación, como nos da balada, cuando terminemos, bueno, pero vamos al principio, pero es que este pasado, es necesario verlo, es necesario darnos cuenta, de cómo el mundo de la creación, ha alimentado nuestros sueños, a mí me decían las películas en el oeste, no es todo la justicia, la justicia, pero no me daba cuenta, de que las prostitutas me decían, no, si esas mujeres, es que ni quince semillas, están ahí, solo un poco de adorno, para que ellos, pues para que su vida sea más feliz y agradable, y en el oeste, antes de hacer lo que tienen que hacer, como seres humanos, pues desde cuando, coge una mujer, y se suben a la habitación, bueno, realmente es suerte, si nos lo planteamos en serio, pero vamos al presente, que entonces, lo que quería decir, con pocos problemas humanos, en justicias, sucede lo que sucede con la prostitución, que nos dicen, que se sacó maravilloso, si, ¿qué problema tienes?, si uno lo eligen libremente, dos, si, ya nos lo han dicho en las películas, que, no, es, otra, o sea, vamos, que, me explico, ¿no?, que nada, esta es una de sus peculiaridades, yo creo que la gente, y a mí me pasó durante casi los primeros 40 años de mi vida, tampoco quería mirar la prostitución, también es porque, nos cuesta mucho reconocer a las mujeres y los hombres actuales, que estamos medianamente orgullosas de la sociedad en la que vivimos, medianamente, pero nos damos cuenta que no nos estoy responsabilizando, estoy haciendo preguntas que es que necesitan una respuesta, ¿cómo es que?, ¿por qué mantenemos ellos, mantienen entre todos una ley colectivo, abierto a las 24 horas del día, donde pueden vivir sus hijos, sus padres, sus hermanos, vamos, y hasta sus abuelos, todos los hombres, y está para ellos, que el occidente presume a veces, dice, bueno, es que el occidente nos ha dado a, la emancipación de las mujeres, es algo típicamente occidental, y se percibe, el ADE, bueno, luego te dicen que los ADE son maravillosos, porque hay aquí la confusión, meter confusión es el nuevo, es, es lo que, en el momento en el que estamos, meter confusión respecto a cosas, por eso creo que aquí lo que tenemos que hacer es buscar la claridad, en occidente dice, en oriente, el harén del marajá, ha habido arenes históricos, hasta de 16.000 mujeres, marajás, sultanes, pero no, en occidente no, aquí ha habido más igualdad, nuestro harén actual, el harén para los demócratas, el harén para nuestros compañeros ciudadanos, para nuestros familiares, para nuestros compañeros de vida, para nuestra mitad de la humanidad, ese harén tiene tantas mujeres, no de cuándo eso nos puede dar al contato, pero es mucho más grande que el del marajá o el sultán, lo que pasa es que es un harén democrático, pues que, ya, fijaros qué progreso, antes solo el sultán podía ir a su propio harén, tengo aquí 3.000 mujeres, oídos, y este es democrático, porque pues dijo, no quiere, cantarlo, pues está exaltante bien, cualquiera, esto es la democracia, a ver, pero qué democracia es esta, que, sí, puede ir cualquiera, ya no hace falta, los hombres se han igualado entre ellos, todos tienen derecho a la ley, una ley que vamos, no digo yo que no fueran aquellos magníficos, pero este es muy bueno, yo os digo en Madrid, os digo que lo que he visto, y eso es lo que me obligó a pensar la prostitución, el que he visto es impactante, he visto en la casa de campo, crías de 14 años, aparentan, no muy bajo, de cual tienen 44, y están muy bien observadas, pero he visto crías negras, como el lebano, tan guapas, tan jóvenes, tan granos, es decir, con tan unos cuerpos tan extraordinarios, todas desnudas en fila, muy negras, todas con ropa interior, en vez de desnudas del todo, como siempre, este vergonzoso erotismo, siempre hay que estar un poco vestido, hay que usar un jabón, una pajita, un tanca, algo que bueno, genera, sabes lo que hay, lo que es una prostituta, es un trozo de carne, un cuerpo, pero mediado con esa pintura, y esa sofisticación, con la braga, con el tapón, vamos a ver, luego, el mercado de asiáticas, en Madrid, ha roto, ha roto, como ha roto el mercado, porque es un material, tan bueno, el que ofrecen, ofrecen, como en Madrid, en general, los chinos, se llaman así, en las que están abiertas continuamente, es los modelos, donde ofrecen asiáticas, y jóvenes, sumesas, griegos, o sea que, eh, ha roto el mercado, por la calidad, precios, juventud, porque las ofrecen, como niñas, directamente, bueno, yo he dirigido una tesis doctoral, sobre la prostitución asiática, en Madrid, a una doctorada, o un profesor de la universidad, que habla chino mandarín, y que era quien las llevaba, trabajaba en una ONG, y las llevaba, al ginecólogo, y ha recopilado, sus historias de vida, y la verdad, no tiene de sanar, pero la aparentan, o sea, están operadas, y, eh, vestidas, de manera que la aparentan, entonces la pregunta es, pero, una de las preguntas, sobre el tema de la prostitución, es, ¿qué tipo de, de, de seres humanos, de varones, en concreto, se está forjando, en los modelos de España, cuando sabemos, que hay un interés, y, desde luego, es que en Madrid, es tan claro, porque es que estas son las universidades, las tarjetitas, para que vayan a celebrar, a los modelos, o, pues, graduarse, o, acabar el curso, es, es un negocio, es un negocio, y un negocio siempre tiende, ¿a qué? Pues si las cosas van bien, a extenderse, y, se, se trata de extender, y de captar, a los chicos jóvenes, otra vez, otra vez, cuando yo, cuando yo tenía 20, 20 años, 22, en España, la constitución estaba casi, al mundo, casi, era algo marginal, pero, lo que hemos ido viendo, con la globalización, con el proceso de globalización, que comienza, con la caída del mundo de Perlín, fue algo tremendo, y fue como, empezó a llegar, como dicen ellos, una que era tan buena, cuando nos preguntamos, pero, ¿cómo es posible, que haya vuelto la constitución, con esas cifras, tan fuertes, y ha vuelto, porque os digo yo, que al hilo, de los años 80, de la movida, en Madrid, y tal y tal, era un fenómeno, casi marginal, en que solo, las chicas, que lo iódanas, estaban, ahí como, juncos, en las calles, buenas, porque eran chicas, muy jóvenes, medio cayéndose, extremadamente drogadas, con unas melenas, y paraban los coches, en la calle Orense, y, y, paraba un pochazo, entraba esa chica, tambaleándose, y acababa metiéndose en el coche, vamos a ver, que era casi marginal, ya os digo, de binómanas, y no de mujeres de estas, pues que, habían tenido la vida, muy mala suerte, con la gente que se habían encontrado, etc, etc, y que era otro tipo de prostitución, pero, nunca la gente joven hubiera ido con esas mujeres prostituidas, van con las de ahora, porque son chicas, traídas con el proceso de globalización, del este, que es que, vamos, de verdad, es que, es como hay que hablarlo, son muy guapas, muy jóvenes, no tienen la apariencia, de que la vida haya pasado con ellas, porque como se van renovando continuamente, cuando tengan 30, creo que habrá pasado la vida con ellas, es que tienen que definir en mente, tienen el poder de la juventud, y eso es lo que está trayendo a los chicos jóvenes a la prostitución, es que, en Madrid, la verdad es que la, cantar ya no la conozco tan a fondo, pero lo de Madrid, es una vergüenza, que nos, es tremendo, en ciertos barrios, en los polígonos, en la casa de campo, al punto que ha habido que cerrarla, al tráfico, para que no hubiera esas colas, esos atascos inmensos, a las 3, las 4, las 8 de la mañana, colas para meter en el coche, a todas las chicas que había allí, tan jóvenes, de todas las etnias, no me digáis que este no es una ley impresionante, el que tienen nuestros, nuestros compañeros, porque fijaros, otro tema de la prostitución, muy importante para reflexionar sobre él, es el de las mujeres, no vamos, de putos, pero es que esto es muy impresionante, si nos tomamos nosotras en serio, cualquier gente que hablamos de la prostitución, de que, hoy, dicen unas cosas, no me digáis que este no es una ley impresionante, de verdad, de arcaicos, de uy, la jodienda no tiene enmienda, digo, ¿cómo? pero no, ¿qué lenguaje es ese? La jodienda no tiene enmienda, pues si estuvieran diciendo algo muy profundo, digo, pero bueno, digo, ¿cómo que no tienen enmienda? ¿pero qué me está, o no se pueden poner puertas al campo? digo, uy, otro rechazo, esto es un tipo de arcaicos, pero, vamos a ver, digo, espera, frena, siéntate y vamos a pensar un poco, las mujeres, somos seres humanos, somos, mira, la verdad de los seres humanos, no entiendo que en esos refranes entreguemos nosotras, porque nosotras nunca en toda nuestra vida hemos querido crear burdeyes para, al terminar aquí la charla, decir, y ahora, a ver estos asiáticos nuevos que llenamos al campo, o estos virgenianos negros como el ébano que creo que no saben nuestra lengua y tal, ¿qué más da? ¿qué más da más el campo? vamos a, somos guerreras, somos cazadoras, vamos a la aventura, vamos a transpedir, nosotras vestidas, ellos desnudos, nosotras con el dinero en la cartera y nuestros años, ellos ahí en fila, no, no, es que no, nosotras no hacemos eso, nos impresionamos, ¿no decían que la jodienda no quiere vienda? ¿no somos nosotros personas? ¿no tenemos vida sexual? ¿por qué nosotras? Mirad que las mujeres, desde hace años para acá, nos hemos vivido en todo el lado, mucha historia de la humanidad, la hemos vivido en jaulas, podían ser más doradas o menos, pero en jaulas estábamos, y convencidas de que íbamos inferiores, intelectualmente, moralmente y físicamente a los hombres, ¿por qué? Pues porque nos lo cortaba la iglesia, nuestros filósofos de cabecera, los aventureros, los escritores, los directores del cine, y dicen, bueno, me rindo, somos inferiores, venga, ¿qué queréis para cenar esta noche? Nos quedamos en casa, y vosotros, a hacer el mundo, ya, ay, como dice si te lo dice, pero bueno, vamos a que, nosotras somos seres humanos, y estamos haciendo altimismo, estamos conviviendo, no son cosas masculinas, no es nuestro lado masculino, por cierto, es nuestro lado humano, igual que cuando traímos un huevo en casa, le estamos dando a la, a ver, que me digan que por leer, es mi lado masculino, digo, siéntate a pensar otra cosa, porque es que, de verdad, ahora se lleva muchísimo a llamar, el lado femenino, el lado masculino, yo digo, ¿qué tontería es esta? Hace dos siglos, que los femeninos masculinos, y los de ser los gente, es un fantasma, no significa un agua, otra cosa es, la que, la historia del sometimiento, que hemos vivido las mujeres, y el haber sido las cuidadoras de la especie, y seguir siéndolo, claro, que nos da una perspectiva especial, y que nos genera una responsabilidad tan enorme, tan enorme, que por eso hace unos cientos años, en parte, las mujeres, dijeron, hasta aquí nos llevamos, porque no podemos vivir con esta presión, y esta carga mental, que nos mata, y seguimos con ella, pero bueno, que me estoy yendo un poco, nosotras no queremos, ¿por qué las mujeres, hay muchas mujeres, que viven solas, o están separadas, ¿por qué no queremos hacer mudeles para nosotras? Bueno, esto, fíjate, muy poca gente se lo plantea, ¿por qué? pero vamos a plantearnoslo, ¿por qué nosotras no queremos follar por nivel, con un desconocido, que esté ahí metido en un lugar, que le tengamos ahí bien, bien encerrado, en ese lugar, bien domesticado, que al llegar nos sonría, y nos haga pensar que está feliz, de estar con nosotras, que nos tomamos una copa, y le dices, ¿qué es otra copa? ¿por qué no? Pues porque, fijaros, porque es una posición moral nuestra, es que a las mujeres nos dicen, no es que a vosotras es por naturaleza, digo, otra vez, te voy a tener que decir, que te pienses un poco, ¿cómo que es por naturaleza? Cuando las mujeres hacemos algo bien, como seres humanos bien, como por ejemplo, no edotizar a nuestros hijos, no edotizar a nuestros estudiantes, no coberárnoslo, no cobernos límites internos, morales, nos dicen, es que eso es la naturaleza, digo, no, pues somos por voluntad, por decisión, y porque somos humanas, y nos ponemos límites, y porque nos ponemos en el lugar de la otra persona, y no nos da la gana, entonces nuestro deseo, no surge nuestro deseo sexual, cuando sabemos que la otra persona, está ahí por obligación, porque lo último que hacen, quieren el mundo, es que le metamos por ningún agujero suyo, ni por la boca, ni por el alma, ni por ningún lado, ni que le solemos, ni que vayamos con nuestro aliento, sabemos que no quiere, y por tanto, nosotras tampoco, y esto es algo de lo que sí tenemos que estar orgullosos, porque es un comportamiento moral, no es natural, y los hombres, ahora, que me dijo a ellos, pues tienen que, a ver, los hombres, los chicos son, los chicos jóvenes, son seres humanos, para qué voy a decir, son encantadores, son personas, y se pudienen a ponerse en el lugar de las chicas, en el colegio, cuando son pequeños, en el patio, y tal niña quiere jugar al fútbol, se ponen en el lugar de ellas, algo como si las mujeres fueran seres humanos, pero fijaros, esto también lo tenemos que investigar, muy a fondo, de la educación de un chico varón, cómo se construye un chico varón hoy en día, vamos a pensar esta hipótesis, que en buena medida, hacerse un niño, un chico, un hombre, es aprender, a no ponerse en el lugar de las mujeres, y esto sería, entre mi adolescencia, soy profesora de filosofía moral, llevo, fijaros, llevo, bueno, pues habrá de años, en el sé, explicando lo que es la filosofía moral, lo que es la posición moral, ponte en el lugar de la otra persona, no en el lugar miserable de tu deseo, la constitución a los hombres les dice, ponte solo en el lugar de tu deseo, una constitución y todo el neoliberalismo económico actual, que se lo dice ya todo el mundo, por eso hay una conexión también muy fuerte, entre la constitución como escuela de desigualdad humana, y la sociedad a la que nos estamos encaminando, por eso muchos la quieren normalizar y regular y decir, uy, es un trabajo como por cualquiera, porque es clave, van a romper los límites, y para que los hombres no se pongan en nuestro lugar, que era lo que estaban empezando a hacer, ponerse en nuestro lugar, pero os digo, toda la historia del patriarcado, desde el punto de vista un poco de la filosofía moral, se puede interpretar como hacer un hombre diciéndole tú no te pongas en el lugar de las mujeres, cuando quieras tener una posición moral, ponte en el lugar, pero de los otros hombres, de tus iguales, mirad, si no, ¿cómo podríamos interpretar la famosa frase de Rousseau? Que si no la digo, no soy persona, porque Rousseau, el gran igualitarista, ¿cómo podríamos interpretar la frase que dice en su obra, en Emilio, que todavía hay que aguantar, el primer tratado de pedagogía moderna, cuando dice esta frase, hacer que nuestras vidas sean fáciles y atarables, esa es la función de las mujeres en todo tiempo y lugar, y para lo que deben ser educadas las niñas desde el infarto. ¿Alguien puede imaginar más prepotencia que la de este señor filósofo? ¿Qué hacemos la gente de filosofía? Es pues captar el espíritu de la época, pero de dos maneras distintas, o para legitimarlo y decir esto está bien, no lo cambiemos, no para decir esto lo voy a criticar y a irracionalizar y eso hay que cambiarlo, incluso lo que debe cambiar todo, menos que las mujeres siguieran en los mujeres, y de sofías domésticas, haciéndole en casa lo mismo que las otras en los mujeres, o cada una de manera distinta. La verdad, un enemigo de la humanidad, de la mitad de la humanidad, sí, pero entonces, fijaros, eso de la destrucción, el poder de las mujeres, nuestra educación es poder de lugar, no de la otra, de todo el mundo. Es ser una niña y luego ser una chica y ser una mujer, si eres una buena mujer, es que has interiorizado esto, te tengo en el lugar de todo el mundo. Tú qué quieres, la otra persona está mal, mi hermana no sé qué, llega la Navidad, sí, es horrible, pero de cómo en el lugar, con eso tenemos esta carga, que es que no se está grande, hasta luego, tenemos que recuperar nuestro físico normal, por eso vas a finales y dices, crece, 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 coge a quienes vienes encima, se suben encima tuyo, para que su vida sea mejor, con menos cargas, para poder volar, y aquí, pues te aplastan. Si fue a eso, a ellos, aprende a no ponerse en el lugar de las mujeres, en la adolescencia, cuando a través de la pornografía, aprende a verlas como cuerpos que están ahí, para poder tener placer. Estaríamos al teatro muy grande, porque estaríamos comprendiendo cómo se hace, cómo se fabrica un hombre, y estaríamos comprendiendo por qué nunca nadie se ha puesto en nuestro lugar. Y entonces, a los hombres les decimos que se pongan en nuestro lugar una vez, mira, si tú vas a ir a un buque, o vas a violar a una chica, a una violación colectiva, o vas a mandar una foto de ella, para que todo el mundo se ría de ella, porque se la ha sacado su novio, y ahora lo han dejado, y tienen hoy a ser ya todos ella desnuda, y dice, a liarla, muy reial, con este gracejo de las nuevas tecnologías, si tú te mueves en el lugar de una mujer, ni la puedes violar, ni puedes usarla como prostituta, ni puedes pasarte las tardes, no sé, me da igual, mientras ella está con toda la única pata familiar. Bueno, pues, me he pasado un poco, hay muchísimas cosas de verdad muy interesantes que no podréis decir, pero hasta aquí. Gracias por la atención. Bien, cuando va pensando, personas que me quieren preguntar a Ana, creo que Marisol podría representar un poquito lo que estamos trabajando también, y la campaña a favor de la media final. Bueno, vamos a ver, después de todo esto que nos ha contado Ana, yo voy a ir a algo más concreto. Yo creo que con lo que nos ha dicho, nos ha clarificado bastante, ¿no?, el tema de la prostitución, que siempre es un problema. Ella lo ha visibilizado. Entonces, ha habido, en el año 19, un montón de asociaciones feministas, algunas no feministas, algunas no feministas, nosotros la red, no nos declaramos como feministas, aunque estamos solos, pero, porque nos hemos quedado solas, ¿no?, porque, porque nosotros no habitamos hombres, ¿eh? Y, y bueno, en el año 19, se juntaron, como bien, asociaciones y pensaron que había que hacer una ley, hacer una ley, presentar una ley a nuestro gobierno para que la, la tramitaran en el, en el Congreso, para que la discutieran en el Congreso y, bueno, pues un montón de, de mujeres juristas se pusieron a ello y al final se presentó justo cuando la pandemia ha habido, reuniones con el Ministerio de Igualdad, se ha querido presentar directamente al Presidente del Gobierno pero no han sido recibidas y, bueno, pues hay una campaña a partir de que se abrió después del confinamiento para luchar por esto. Claro, el problema es que no somos la mitad los que estamos luchando por esto, ¿eh? Porque no todas las mujeres de arriba como lo vemos nosotros, parte de los hombres sí, pero tampoco son tantos. ¿Qué es la LOAS? Bien, yo os he traído esto para si alguien quiere llevárselo, porque además ahí está, cuando lo podéis ver en Internet, está toda la ley. Yo os voy a contar unas pinceladas nada más, que es, se tiene muchísimo cuidado de que la atención a las mujeres en situación de prostitución que estén o que hayan estado, que se les dé un reconocimiento, una, todo lo que ellas necesitan, que normalmente están, pues, bastante perjudicadas, como podéis imaginar, y, bueno, una atención integral, eso se llama una atención integral, un itinerario de trabajo para que pueda tener un trabajo que no sea ese, que es un tene de famillas, que es un trabajo, que denuncien o no denuncien. Si denuncian, entonces también entran ya toda la ayuda o el acompañamiento político y demás, en estos momentos pues lo tenemos complicado, y que puedan tener una vida digna con un trabajo bien. Bien, ese es el primer bloque, muy importante, muy importante porque se nos echan encima en Internet. Claro, esto tiene que ir a para el FAO con un montón de dinero detrás, que se piden. Una de las cosas que se está pidiendo desde hace mucho tiempo es que lo que se decomisa de los constituidores, de las personetas, de las mafias, que eso, junto con una parte de con el Estado, sea para solucionar todo esto, económicamente. Bien, ¿qué más? Por supuesto, seguimos pensando que hay que perseguir a las mafias, que hay que desmantelar el sistema prostitucional, que hoy en día es global y que es pues eso, de todo, como podéis imaginar, y que eso lo tenemos que hacer también con todo tipo de prosenetismo, aunque solamente sea un proseneta que se va a adotrar de la prostitucional, que es la de muchos. Bien, el tercer punto, los prostitutores, los puteros, hemos estado viendo que ellos son los que están manteniendo esto con su demanda. Entonces, se está pidiendo que haya una penalización que nos hagamos que son multas, o sea, aquí hay son multas. Ya se están planteando en algunos países que no solamente hay que hacer multas, sino también poner penal de casa. Aquí se pide eso. Más, pues, la sensibilización a la sociedad. Necesitamos que la sociedad yo digo caiga del himno, es decir, se enfrente a lo que es de verdad la prostitución y apoya la abolición de la prostitución. Esto hay que hacerlo a nivel de formación de todas las administraciones o todas las personas que van a estar en contacto con estas mujeres y con esta situación. Sanitarios, medios de comunicación, escuelas o medio educativo, todo. Bueno, esta es bastante global, es una ley muy pensada por mujeres que han estado que saben lo que es, que saben lo que pasa en los hoteles, en los pisos, en la calle, que saben lo que está pasando y entonces lo han hecho y nosotros sostenimos. Aquí hay una también donde podéis unir a eso. Creemos que necesitamos una ley abolicionista, creemos que no podemos consentir hoy en día la desigualdad que supone la prostitución, la violencia de género y todos los derechos humanos que nos llevamos en el paraíso. Una gracias. 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 Ahora vamos a la palabra quien quiera hacer una pregunta a la que viene de la mesa. ¿Algo termino? No quiere reflexión o comentario, no quiere comentar lo que le quise. Pero yo no tengo que hacer. Yo sí que quería decir otra cosa ahora que se estoy viviendo desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Me parece que son 5 hombres. 6, 6, 7. Oh, 7, 8. Bueno, bueno, vamos a poner 10. Pero seguro que son alrededor. Vamos a ver. Hay el micrófono. Reyes, el tema de los niños y niñas. ¿No hay un trófono de pago? No, no hay un trófono de pago. Ya. Es que es que lo decimos. Se pregunta por el tema de las niñas y niños pequeños en prostituciones. Maripo. ¿Yo? Bueno, a ver, en España, por supuesto ya sabéis lo que pasa en Asia, en muchos de los países asiáticos y que además hay un turismo sexual para niños y niñas. Pero sí que ha estado diciendo una cosa Ana y es que las mujeres asiáticas que tienen tanto, bueno, les gusta tanto es porque tienen el aspecto de niñas. es verdad que tenemos un porcentaje alto de hombres en que lo que quieren son niñas y se están infectando y muchos de los centros tutelados porque son niñas ni niños pero sobre todo niñas que normalmente han tenido una vida muy difícil con su corta edad ya han tenido una vida muy difícil y son fácilmente captables. En España lo hay y hay captadores fuera de los institutos y de vez en cuando han salido pues de una niña que era desaparecida y que se la llevan a otra provincia y que allí la explotan. En Canzabria la verdad es que tenemos un poco un poco del tiempo que nosotros llevamos muy poquito pero sí que le ven en cuenta si me prometo es que se puede hacer pues eso ya la educación de la familia y la escuela de la sociedad y ahora con la pornografía estamos pues estamos sobrepasados sobrepasados porque cuando vamos a los institutos cuando vamos a hablar todo el que está viendo pornografía sobre todo los chicos con una chica están bien y eso pues eso es la educación que tienen hoy en día o sea que aprenden que la sexualidad no porque aprenden es poder y su visión yo también quiero decir algo ahora que has tocado el tema de la pornografía pero lo que quiero es volver a preguntar en el fondo el tema de los hombres y como para comprender mejor lo que digamos lo que el tema de la perspectiva feminista no es solo pensar a las mujeres es pensar a las mujeres y a los hombres y como nos hemos relacionado históricamente y que hacen unos y que hacemos otras y yo la pregunta es porque también en filosofía moral tienes que comprender para que antes de juzgar a una persona trata de comprenderla entonces ponte en su lugar y trata de comprender pues que todo el mundo no ha tenido las oportunidades que tú has tenido en la vida trata de comprender que hay diversidad cultural yo me declaro incapaz de comprender como un hombre puede sentir tolerarse sentir atracción sexual por una niña o un niño de 8 años porque le pongo en su lugar digo a ver Ana ponte en el lugar me digo voy a un colegio voy a ver a los niños de 8 años a ver como son ¿cómo es posible eso? como un hombre un hombre de un regalo un hombre que demonios que falta de límites que vivir solo de tu deseo yo, yo, yo es que a mí yo nos dicen es que la naturaleza masculina es distinta a la naturaleza femenina sobre todo en lo que es la función sexual pero bueno vamos a ver seriamente la tecnología nos tiene que echar una mano nos dicen es que hay mucha diversidad cultural es que hay un pueblo allí en que los hombres se acuestan con sus hijas y es todo todo es cultural en el ser humano todo es construido vamos a ver hay que ir al momento actual la humanidad hace es verdad que es verdad que vivimos de donde vivimos seguramente de las monas y los monos pero hace millones y millones y millones de años que vivimos en otro mundo dotándonos de principios morales y de formas de comportamiento que nos permitan vivir en comunidad y la pregunta es otra vez a los hombres que nos lo tienen que explicar ellos porque ellos entre ellos hablan en otro lenguaje y cómo es posible que sientan algo que se llama deseo sexual con un crío o una cría de 6, 7, 8 años pero a ver porque esto a nosotras no nos sucede pero es que hombres y mujeres tenemos mucho en común somos seres humanos todos o somos la misma especie o no lo somos o qué está a pasar qué sucede aquí mi idea es que aprenden a tolerarse el todo incluso a desarrollar experimenta con todo transgrede ¿por qué no? la tolerancia que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad con lo que se ha llamado la debilidad masculina esto la iglesia el cristianismo pero los transgresores sexuales son todavía peores porque ya no es complacencia con la debilidad masculina ¿sabéis aquí ya no es la debilidad masculina? pues por ejemplo en el siglo XIX como nos contó la grandísima Concepción Arenal el derecho de los padres de familia que tenían criadas que llegaban a los 12 13 años del ámbito rural el derecho a meterse en la cama por la noche hasta que las dejaban embarazadas y entonces las echaban de casa a ellas por inmorales y las recogían las redes prostitutarias la prostitutación siempre ha estado normalizada y legalizada bajo de toda la historia eso pero quiero decir una cosa fijaros para terminar porque a ver para los que escojo la palabra yo trabajo en la universidad bueno a lo largo de toda mi vida ya lo hagamos muchas décadas y conozco a muchísimas profesoras y profesores de universidad tengo que deciros que la mayor parte hasta ahora está a favor de regular la prostitución y considerarla un trabajo como otro cualquiera por no hablaros de la gente que conozco del mundo de artistas absolutamente todos y todas hasta haciendo bromas siempre con la prostitución con las niñas y con las lolitas es que es algo en lo que nos hemos culturalmente forjado las lolitas en sí Susan precisamente Ana te quería preguntar porque estás en el mundo ¿qué peso tiene ahora mismo en España porque en Francia lo tiene y muy acumulado y en el ámbito nos apunta bien el relacionismo que parte en todo todo el esfuerzo que se lleva desde el siglo XIX desde las mujeres de blanco de Dios sin madre delante delante de los prostíbulos luchando contra la ley de enfermedades contagiosas intentando sacar prostitutas etc. Ahora mismo el regulacionismo está poniendo una fuerza importantísima que debe preguntar qué peso tiene en España teóricamente quiénes son los representantes teóricas no las conozco porque no os cuelan en el medio en el mundo ¿quiénes son los representantes y qué fuerza tiene el movimiento de los racionistas en España? ¿tienen luz importante en Francia o en la presidencia? Bueno gracias Chusa ella ha investigado mucho cómo la primera vez que hay una impugnación fuerte al largo de toda la historia de la humanidad de la prostitución de mujeres es en el siglo XIX cuando surge el sufragismo y también el socialismo es la por ejemplo hasta el propio Karl Marx en el manifiesto comunista publicado en 1948 toca el tema de la prostitución dentro del manifiesto comunista para decir que ellos terminarán con la prostitución de las mujeres igual que hizo Víctor Hugo en los miserables o sea el siglo XIX la verdad es que fue un siglo que menos mal que no hemos nacido en él porque de verdad es como la desigualdad era brutal pero brutal niñas y niños las niñas prostitutas en el siglo XIX yo desde que me he fijado en el tema leo es que me da igual en Bidde Stein que cualquier filósofo o este que se ha hecho ahora en el escritor tan famoso en el mundo de ayer dice ir a por bien y me tenía que ir apartando las niñas de 13 años que se me echaban encima por todas las redes del proxenetismo la prostitución infantil o sea estaba legalizada en Inglaterra la edad del consentimiento eran los 13 años pero vamos conseguir una niña menor venían de Asia de la India de los pueblos o sea siempre ha habido prostitución infantil pero algo muy muy fuerte sepamos que en Japón la pornografía infantil está legalizada como de facto y dice lo defienden con una particularidad cultural la pornografía infantil han tenido que hacer un comunicado hace unos años por la presión de bueno pues de Naciones Unidas y tal diciendo que bueno que no que no está bien pero es que es algo con lo que hemos convivido toda la historia de la humanidad el regulacionismo es la idea de que hay que normalizar y legalizar la prostitución como si fuera un trabajo como otro cualquiera porque se mantiene que todos los problemas de la prostitución proceden del estigma que tiene la prostitución al estar como en el limbo no prohibida porque vamos vamos por aquí pero nos caen los deles por toda la autoría pero quieren que el Estado diga esto es un trabajo como otro cualquiera quiero decir que la mayoría hace 20 años a ver cuando a ver es que yo soy una de las personas que efectivamente primero dice bueno esto hay que pensarlo porque todo el ambiente en el que vivía era regulacionista totalmente y yo os dije antes pues primero el tema de la prostitución era yo hasta que me toco algo por los ojos que ya no pude no pude esquivarlo al verlas pero que las por ejemplo las de derecho con todo cariño pero las profesoras de derecho de este país en porcentajes que no sé qué decir muchísimas menos están todo el día a favor de regular la constitución como un trabajo como otro cualquiera y cuando hacemos análisis como el que hemos hecho pues para y solo yo como el que tendemos a pensar que aquí tenéis en la cabeza nos dicen que somos unas puritanas vírgenes curiosas neomonjas que si tenemos un problema con el sexo digo bueno espera que me voy a reír un rato más me gustaría partirte la cara es que fijaros profesoras de universidad que os digo la vida a ver ya cómoda no porque en fin esto el timo trabajamos también mucho pero profesoras de universidad funcionarias del estado que no toleran que les ponga un hombre la mano así perdóname pero es que no lo toleran porque algunas son lesbianas para empezar y yo es que vamos bueno y te dicen todas vendemos algo que profundo nosotras vendemos ideas y otras venden su cuerpo digo bueno tú como vendes ideas un día venderás la idea la evolucionista otro la evolucionista y otro lo que te paguen ¿no? porque eso es vender ideas si yo vendo ideas pues cada vez tengo una distinta digo tú ¿cuál quieres comprar? a ver ¿qué idea me quieres comprar? que yo te la vendo eso es vender digo pero si te hubiera sacado el título de una tómbola es que te dan ganas de pensarlo pero no el daño que están haciendo desde las universidades me da novia decirlo porque es el lugar en el que voy trabajando toda la vida pero es un daño los profesores las profesoras de instituto la mayor parte son populacionistas porque eso les da una visión de progre de sí mismos es tan fácil claro no te digo pero no sé llevarán una vida monótona y entonces su salida de la monotonía es decir para mí la prostitución es un trabajo con negocio ¿qué problema hay con el sexo? pero ¿qué problema? otra vez ¿qué problema hay con el sexo? yo no tengo de verdad es tan fácil porque a ti no te va a prostituir nadie es tan fácil cuando tú dices que la prostitución es un trabajo contra cualquiera y que el Estado se tiene que convertir en proxeneta y nosotras la ciudadanía también porque vamos a vivir de ese trabajo con los impuestos y porque a nuestras hijas e hijos les vamos a decir es un trabajo contra cualquiera ojalá ojalá la vida les pusiera en la tesitura de comprobar que es un trabajo con negocio contra cualquiera se lo deseo con un único corazón que sepan lo que es uno otro detrás otro otro y a eso se le llama un buen día otro cinco días que viene la semana seis siete que sepáis que donde vivo en Madrid hay un piso el segundo yo vivo en el cuarto que es un piso de prostitución de transexuales no me gusta decirlo mucho pero lo he escrito porque es muy posterior a que yo escribiera la prostitución de mujeres una escuela de desigualdad humana pero siempre la gente cree que la prostitución no le va a tocar en su vida que es algo muy lejano y mira en Madrid digo si yo tengo en mi escalera un piso ah pues no pero de verdad miles pero miles y miles porque no os parece demasiada casualidad una persona que lleva investigando la prostitución no sé cuánto tiempo son transexuales mirad están de drogas tan ascarinas están tan operadas son brasileñas para brasileños inicialmente es una noción que va vamos la vecindad vemos lo que hay como en fin no sé si sabéis los síntomas de la cocaína que cuando estás ya muy basada en la cocaína se ve ¿cómo? para qué decir que me gustaría partir de esa cara es poco no, no pero es que es verdad es que de verdad que lo tenemos te dicen está a la vuelta en la esquina no en mi caso completo está en la escalera pero pensar que es una escalera normal y corriente es fuerte y y nos dicen las profesoras de derecho bueno los profesores les cuento también o sea hablo femenino porque para que se nos vea un poco a las mujeres pero es hablo de personas y como es femenino los profesores femeninos con ah y no te tienes contra la prostitución pero vamos a ver lo de antes joder la jodienda no tiene enmienda pero bueno es que de verdad y luego son vidas ellas son vidas que terminan destruidas las que salen en los programas que están les ponen un micrófono para decir que es una vida maravillosa digo pero si pues les decía si nosotras no estamos en contra de que una mujer se prostituya lo que estamos en contra es de un estado proxeneta que diga a las jóvenes y a los jóvenes que prostituirse es su trabajo como otra cualquiera porque ya sabemos quienes se van a tener que prostituir las crías filipinas que vamos a traer para acá las de las clases más despavorecidas es que es un tema de desigualdad estructural nunca he visto una hija de la clase media alta prostituyéndose en el cine todas en el cine toda chica joven y bonita como el director este francés decide prostituirse me pinta la mente de estos directores de verdad es que no creo a mi me gustaría añadir que un poco de yo creo que de quizás de esperanza porque yo si que creo que en este país estamos tomando quizás un rumbo un poco diferente un poco bastante diferente el 19 de mayo de este año en el 2022 si se presentó una enmienda para modificar el código penal que ahora mismo está en tramitación y es una enmienda en donde se persigue todo tipo de proxenetismo y se y se sanciona a los hombres que compran a las mujeres y mayoritariamente ha sido aceptado y también por todas las puertas parlamentarias quizás Cataluña sea un producto importante en cuanto al regulacionismo por eso por eso tienen cuatro poderes como los de la fronquera y Francia es un país evolucionista Francia y Suecia es un país evolucionista en Europa por eso se instalan también los campos europeos en la zona de Cataluña y luego hay otros países europeos como Alemania y Holanda que son revolucionistas donde los estudios van demostrando que esos países que ya tienen una larga trayectoria de regulacionismo de esa idea esa falsa narración de que es un trabajo de que dan derechos pues lo único que hace es que las mujeres sean explotadas de una forma aún más brutal con más sensación de indefensión y en donde todos los la industria pues en ETA pues trabaja con muchísima más impunidad ya de por sí trabaja con mucha impunidad pero en estos países por lo tanto yo sí que creo que ahora mismo puede haber un cambio de hecho estamos aquí hay varios actos este año que ha habido y esto antes Marisol hace 10 años no teníamos estos esfuerzos de discusión donde la gente veníamos y reflexionábamos y pensábamos sobre ello entonces yo creo que en general todas las fuerzas políticas se han apoyado y la administración que va en la misma línea que planteaba Marisol de la LOAS y que creo que debemos de seguir persistiendo porque sí que creo que podamos hacer una sociedad con otros valores otra cuestión es que aún aprobándose las leyes vamos a tener que seguir trabajando porque eso lo vemos como otras leyes la ley de violencia es decir que aprobar una ley no es conseguir el objetivo sino que sí que establece las bases por lo menos para ellos es que en este país no queremos que se compre a los seres humanos que en este caso la mujer es la mujer y de cara a los menores pues sí que tenemos un problema que no solamente es en este país también ocurre en otros que se empezó a descubrir con los menores que estaban en servicios tutelados pero que claro que hoy se están desarrollando instrumentos y herramientas para medir y para detectar y para ver cómo se aporta esta situación pero lo que sí que se está viendo es que hay menores que son vulnerables por diferentes motivos y que justamente son captados por procedetas por organizaciones más o menos grandes en donde lo que intentan es que esos menores que justamente lo que les produce su vulnerabilidad es que han tenido muchos problemas familiares situaciones de violencia situaciones en donde no han podido tener un vínculo seguro con sus familias pues buscan en esa nueva familia esa vinculación y realmente son menores atrapados sin ser conscientes de ellos y luego tenemos todo el tema del subarralismo que es de las escorts de las chicas que parece que también normalizamos o se intenta normalizar desde determinados sectores de que las chicas jóvenes puedan estar como adulto con una buena posición social que las lleva a fiestas que las dotan de regalos y que les hace entrar en esa vida de consumo que piensan que es una vida estupenda pero que luego se va viendo que tiene pues también unos costes tener los trabajadores entonces el tema de la constitución va adoptando diferentes papeles en diferentes formas y creo que tenemos que estar atentos y atentarse a ellos y seguir avanzando en todas las políticas aportes gracias yo quería hacer un comentario que habéis hablado de la pasada sobre el tema de la pornografía yo creo que es la mayor escuelas de violencia que hay porque en este momento antes alguien hablaba de sexo y por aquí decía una chica es que no es sexo eso que hace no eso no es sexo es violencia sexual a unos niveles mira nosotras de la ver vamos a resistir a los chavales y una de las preguntas que yo les hago a los chicos es ¿cómo es posible que un hombre joven como vosotros son un poco mayores son los de los 18 o no más de los 15 años con una pareja que de nada una satisfacción sexual después se va a consumirse eso de pago y te contestan todo lo mismo por un poder y hago y hago lo que a mí le está hablando y me parece que eso es una de las cosas importantísimas que está cambiando a la vida de los hombres todos los hombres o no más y ya no vamos a llamar y nos tiramos yo empiezo con una pregunta a mesa a punto el punto del progreso movible ya en la libertad los hombres son libres pueden decidir por ellas mismas lo que quieren hacer con ellos esa es la libertad para justificar un poco que lo hace lo hace porque lo que no esas personas que esos hombres que van a la constitución saben que están con mujeres que son víctimas de trata en el 90 y tantos por ciento son víctimas de trata pero eso no se lo plantean no saben lo que está pasando pero no quieren detrás entonces como la ideología neoliberal porque esto está muy ligado muy ligado del neoliberalismo a que lo que se saca de la trata es más que el arma y la droga esto es un tema de que somos gente hacemos lo que queremos porque queremos hacer que somos libres entonces como se plantean que se plantean los programas de la educación yo recuerdo que ha hablado Consuelo recuerdo que en Europa cuando mi siglo está recibiendo ahora mismo discutíamos con las compañeras europeas las suecas tenían muy claro lo que iban a hacer las francesas también pero sin embargo había mucha discusión dentro del grupo de mujeres de cinco feministas que estábamos con Alemania que era recubricionista y con otros compañeros entonces nosotros usamos una que no había ley hacíamos lo que leían pero eso ya yo claramente se vio ya a principios de este siglo esa división dentro inclusive de las mujeres y yo diría que de alguna que se denominaban feministas yo definitivo a las españolas el tema de la dirección y aquello fue un debate crudo pero yo pienso que ahora mismo tanto como está el tema del neoliberalismo que está sacando mucha pasta mucha pasta con esto porque el material que trae no le cuesta nada solamente humillar a las mujeres todo el dinero es al bolsillo entonces eso es que estamos enfrentando muy grande es cierto no solamente en la estructura patriarcal sino también económica con lo cual el problema se acentúa y necesitamos muchos aliados y aliadas y aliados ante todo para poder estructurar este amalgama de lo mismo con el TAC no se sabe lo mismo y lo hemos podido ¿no? Sí, señor que todo bien Yo, bueno, muy brevemente quería decir yo creo que estamos en un momento en que es, o sea, lo que ha dicho Sáenz es que nos enfrentamos ahora a un gigante económico con ramificaciones por países en que hay turismo sexual que los propios presidentes de estos países están manteniendo que bueno es una forma de salir adelante económicamente como otra cualquiera ahí de verdad pero en muchos países no voy a quitar ninguno en que la prostitución de mujeres y de hombres porque también en el negocio de la prostitución homosexual masculina son son países que en su producto interior bruto no deja de ser importante el turismo sexual nos enfrentamos a un gigante económico a la ideología neoliberal a toda la moda regulacionista de con este argumento tan sencillo de si el sexo no es malo pues que más parte las personas van a meter su sexo es el intercambio de sexo por dinero que lo haga solo la que quiera etcétera ya he dicho no nos importa si no quien quiera casarse por dinero que se case por dinero de ahí no se sigue que el Estado tenga que normalizar y legalizar unas tiendas de compraventa de esposas ¿me explico? estamos contra la normalización de una actividad que van a tener que terminar realizando no las mujeres y hombres que lo defienden alegremente porque son muy progresistas o porque piensan o son conservadores pero piensan que es un mal menor o un mal necesario para la sociedad lo que estamos contra un Estado proxeneta como el de Alemania que legaliza la prostitución desde 2000 y os recomiendo de verdad que vayáis a internet y veáis algún artículo que hay muchos sobre que ha supuesto esa legalización de la prostitución en Alemania que se ha convertido en un esterpolero para todas las mujeres no las alemanas sino para todas las de los expaíses del este que están allí en esos bordeles en que se llegó a tener esa tarifa ¿cómo es esta tarifa? ¿entrás y cómo es? tarifa plano tal escándalo que hubo que prohibido esas o sea de verdad Alemania es que como sociedad bueno es es una mercantilización siempre del cuerpo de las otras es pero tiene también razón Consuelo entonces es algo y luego el mundo de las redes sociales que es los críos y las crías ya apenas ven la televisión es un mundo en que también se defiende muchísimo es la idea que les llega a todas las niñas y niños no solo porque que no man a los adolescentes es que no haga solo la que quiera si quieren ¿cómo vamos a quitar la libertad de las mujeres para prostituirse? parece que la libertad principal de las mujeres es la de prostituirse hasta en Irán o en Irán cómo vamos a evitar la libertad de las mujeres para prostituirse de lo igual que con lo de pelo si es igual igual que la solidez al llano pelo no pero es que hasta en países que las mujeres tienen una servidumbre estructural brutal dicen ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a cortar su libertad para prostituirse? la verdad que es la nueva forma de legitimar la desigualdad humana es hablar de qué qué vamos a hacer si la gente coge esos contratos basuras qué vamos a hacer contra la libertad de una persona de trabajar por mil euros al mes once horas diarias o qué va bueno la nueva elección hoy legitima la desigualdad pero ella tiene también mucha razón en que es verdad que estamos aquí y que hace unos años no estábamos el abolicionismo ha tenido lo primero que armarse ideológicamente que pensar el tema porque hace 15 20 años pues no teníamos las publicaciones que tenemos ahora las ideas que tenemos y una parte de la juventud y los hombres que tenemos aquí y una parte de la juventud especialmente que está pensando en este tema porque de la sexualización tan brutal que 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 le están empujando a vivir y hay algo que no les cuadra pero la mayoría es que basta con que hayan visto una serie de mucho éxito en que había una prospectiva para que todo lo que hace nosotras hacemos pero nosotras que hacemos 100 personas 70 personas que son muchas porque son personas que están dispuestas a pensar y a cambiar y que luego van cambiando la perspectiva de otras pero llega una serie de televisión muy bien hecha con unos actores y unas actrices estupendos o una película y les dice a todos los jóvenes las prostitutas son felices y hay que tratarlas como y claro y hacen ver que vamos contra las mujeres prostitutas entonces bueno ahí estamos bueno no sé si alguien quiere más yo quería sí solo daros las gracias bueno solo daros las gracias porque un foro como este nos permite eso que dice Ana ¿no? tener argumentos poder pensar pues para poder debatir y enfrentar los retos con los que nos encontramos como mujeres quizá abriendo un melón también gordísimo relacionado con esto que yo veo muy relacionado con esto de la explotación de las mujeres por ejemplo la semana que viene aquí en Cantabria en la Universidad de Cantabria hay un seminario en la Facultad de Derecho que habla de la gestación subrogada de los retos a los que nos enfrentamos en este mundo globalizado entonces pues yo quiero dar las gracias porque en sitios como este me ayudan a pensar para poder debatir incluso pues como decía mi prima con mi propio hermano acerca de las contradicciones en las que caen los hombres acerca de estos temas y os invitaría que hagáis más y más gracias la compañera ha nombrado un acto que hay en el Facultad de Derecho sobre la gestación subrogada que yo le llamo vientre de aquí porque también es acercarse al cuerpo de las mujeres y quitar los derechos de las mujeres y de las mujeres si hay alguna pregunta mala o algo y cerramos ya la solución subrogada es la vuelta a la utilización del cuerpo de las mujeres como mujeres para diferentes bueno muchas gracias por vuestra existencia nosotros desde nuestro pensamiento feminista pensamos que el feminismo es abolicionista muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias